Tendencias El actor y cantante Poncho Herrera es tendencia en redes porque recientemente la agrupación RBD ha anunciado su regreso para el 2023. Todos, excepto Alfonso, estarán de regreso y es que el actor dijo que no quiere descuidar su carrera de actuación por estar de gira con la banda. Los viajes por el multiverso continúan y Sony Pictures Animation lo ha hecho saber con el lanzamiento del póster oficial de Spider-Man Across the Spider-Verse. Lo que importa es cómo llevas puesta la máscara, es el lema de la película. En el póster podemos ver invitados especiales como Spider-Punk, Spider-Man Cowboy, Spider-Scarlet, Spider-Cat, The Bombastic Batman, entre otros. Este filme tan esperado llegará a inicios de junio de 2023. La tendencia del multiverso continúa. La inteligencia artificial ya es una realidad y es que ahora los programadores ya pueden hacer videojuegos 2D a través de ChatGPT. Pues en esta inteligencia artificial devuelve códigos con solo describir lo que necesitan, ideas para personajes, escenarios, misiones y cualquier tipo de detalle que pueda aparecer en el juego. Pero los videojuegos no solo se basan en texto, también en 2D combinando ChatGPT con la herramienta escenario que ofrece diferentes background, solo con tener tus ideas claras. Tendencias. Tendencias.